Nueva sociedad, alianza colpa, muchachos a campeonar, muchachos a triunfar En los mejores escenarios, campeones, campeones, para la reunión en mi barrio Mi compa añorado, mi compa añorado Alianza UAS, campeón UAS Toda la vida por la Nueva Sociedad, alianza colpa, Rubén Aliaga, Esther Oroya, Julio César y Eliaga Aliaga Oroya ¡Vamos, Mílter Contor! ¡Vamos, Mílter Contor! ¡Vamos, Mílter Contor! ¡Vamos, Mílter Contor! Para Nelly Flores y Roxana Solta Las hermanas Sara Meri y Roxana Flores